Más de la voz, no, 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 no es la misma cosa, hay estrellas de color rosa Como pensamos en coro, de cubo, a los vidas al tan tranto, me te quiero, hay, 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 hay trampa, rosa, ciao, APPAR Dale al vene, ti para que vivas, no, no some no, 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 dojo daher! Para limpiar las heridas A veces son una cosa Puede vencer la mentira ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué? Si fuera una verdad Y si fuera una verdad ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? que no existe aún, que no existe en mi novia. Amigo, sabes que no sé, no lo que es que aburre, que no existe en mi novia. Que no existe en mi novia. Amo a tu inocencia, de cifras de años, amo a tu desarrollo, de cifras de años, no es tu primer odio, de cifras de años, ¡su primer odio! Amo a tu inocencia, de cifras de años, amo a tu inocencia, de cifras de años, no es tu primer odio, ¡su primer odio! Amo a tu inocencia, de cifras de años, Es saqueada, divina, inocente, y tiene la mirada, como a las manos de tu vieta, a las manos de tu vieta, a las manos de tu vieta, y a las manos de tu vieta, se habla de miedo, diciéndome que boca, abría, te envío, te envío, te envío, ¡su vida! ¡su vida! Que siempre es el amor, 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 ¡Gracias!